Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a mi departamento. Contexto, vivo en una zona de Providencia que está como justo en una esquina. Los departamentos de acá oscilan entre los 500 mil, 600, 700 mil. La estoy viviendo sola, así que la estoy costeando sola y está bien para mí. En el house tour anterior, de mi departamento anterior, tuve varios comentarios de que el departamento era muy pequeño, que tenía demasiadas cosas para el tamaño del departamento y obviamente hay gente que no me sigue desde antes y que no supo la historia completa. Pero claro, ese departamento era muy pequeñito para los muebles que tenía, para la cantidad de cosas que tenía en realidad. Pero ahora acá yo siento que estoy feliz, está todo como bien puesto, digamos, como no siento que sobre ni falta espacio. Es como justo, lo justo, justo lo justo, así de sencillo. La verdad es que ya han visto mis espacios, pero creo que quizás un house tour es un poco más entretenido porque es un tour. Así que empecemos por la entrada, ¿sí? ¿sí? Bueno, esta es la entrada. Por este lado tenemos la cocina y por este lado hay un closet. El closet de todo. Lo pueden ver en el empty house tour que filmé cuando llegué acá. Y ahí está la boca de la cocina que es bastante pequeña pero súper súper apañadora. Lo que me encanta es que está separada de todos los ambientes, entonces puedo cerrar incluso la cocina si es que quiero. No puedo porque ahora tengo el alimento de mis gatas ahí, pero si es que quisiera podría cerrarla para que no pase o me atrapique. Y una vez que entras a mi apartamento te encuentras con el mueble donde dejo las llaves. Están mis lentes de sol, algunos, porque tengo muchos. Está mi abuela, se las presento. Está un gatito que me regaló una de mis mejores amigas y una estrellita que me hizo una prima para navidad. Eso también está disponible en mis Vlogmas. Después se avanza por este sector y están mis libros. No son tantos libros, son poquitos, pero son los precisos, digamos. Están las cámaras, la cámara de seguridad para mis gatas. Ahí de repente cuando salgo de viaje les hablo, veo que esté todo bien. Y bueno, algunos recuerdos de otros países que me han traído o que yo he traído. Y acá está mi espejo donde me miro antes de salir y a donde me tomo algunas selfies. Cuando me gustan mis outfits o me gusta cómo me veo. Este es el living comedor. Para este lado tenemos mi aire acondicionado. Gran estrella de mi verano. O sea, es que lo amo. Estoy muy orgullosa de él. Es uno de los grandes amores de mi vida. En esa parte tengo mi silloncito rosado. Que es un clásico también. Es mi trono básicamente. Este es mi comedor. Gran orgullo también. Otra de las compras que... Quería mucho para este departamento. Vamos al dormitorio. Vamos. Aquí está la cama. Dos plazas. Ahí está mi mesita de velador. Ni una... Es como... Es idéntico a mi mesa de... De centro del living. Solamente que separe una acá y una allá. Mi escritorio por esta parte. Que es donde... Donde trabajo todos los días. Una de las cosas que me encantó. Este departamento es que tiene como un pequeño lugarcito. En la ventana de mi dormitorio. Y ahí... O sea, generalmente están mis gatas. A este lado está el closet. Que es una puerta. Y la verdad es que es como un cuadradito. Y es bastante... Bien. Es como una especie de walk-in closet. Pero muy muy pequeño. Les voy a mostrar el baño ahora. Me parece bien. Este es el baño de mi departamento. Tiene una tina. Que era una de las cosas que más quería tener. Me gusta mucho este baño, la verdad. No sé. No tiene nada especial. No tiene luz natural. Pero... Si es que abro la puerta. Claro, está la luz de mi pieza, obviamente. No sé. Qué más decirles del baño. La cortina no es de mi total agrado. Es algo que compré como en un momento de... Ok, necesito una cortina para el baño. Y voy a comprar lo que sea. Hay gente que le gusta, pero... Pero a mí es cualquier cosa. Fue la más bonita que encontré en el momento que no la necesitaba. Y fin. Está bien. Está bien. Está bien para mí. En fin. Aquí estamos. En una de las partes más hermosas de mi departamento. Aquí es la terraza. Tiene una vista hermosa. Un parquecito que tiene mi edificio abajo. Más la piscina. Es súper tranqui acá. Un sonido de los árboles maravilloso. ¿Qué más les puedo contar? Bueno, la vista al Cerro Santo Estóbal. Tiene una vista panorámica a Santiago Centro, básicamente. Y lo encuentro precioso. Y eso ha sido todo por el house tour. Espero que la hayan disfrutado. Que les haya gustado mi casita. Si no, bueno. ¿Qué le voy a hacer? Espero que esté muy bien también. Si les gustó este video, por favor, no olviden darle like. Suscribirse a mi canal. Porque van a ver más videitos. Ya llevo hartos años en esto. Así que hay que seguir dándole nomás. Y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.